Durante los días sábado y domingo el circuito Teodulo-Gelves al Barracín de la ciudad de Cúcuta acogió la primera válida departamental de patinaje con el que la liga de este deporte en Norte de Santander dio comienzo a la temporada 2022-2023. Por Ocaña participaron 21 deportistas pertenecientes a los clubes Phoenix on Fire, Flash Star, Ocaña sobre ruedas, Sky Ocaña y Titanes. La delegación ocañera logró sobresalir en las distintas pruebas que se realizaron obteniendo importantes resultados en materia de tiempos y medallería. Una experiencia maravillosa donde aprendimos muchas cosas, donde miramos el nivel en el que estábamos, cosas por corregir, pero una experiencia maravillosa. Me sentí muy bien, sentí que podía dar mucho de mi capacidad gracias al profesor Carlos que me ayudó a entrenar en mi preparación para llegar a la Cúcuta y ganar con dos medallas, subirme a un podio otra vez, me sentí muy bien. Gracias a Dios, pues cada día forzándonos más. Muy bien, a mi compañero muy bien y pues ganaron medallas y yo pues obtuve más experiencia en esta válida. Nuestros patinadores del club Sky Ocaña hicieron una buena representación, Samantha Torrado, María Valeria Borges y Sofía Gómez, que fueron patinadores del club Sky que estuvieron en la ciudad de Cúcuta, muchos en su primera válida departamental, dejaron muy en alto el club, demostraron que el trabajo se está haciendo de buena manera y obtuvieron muy buenos resultados. Estos buenos resultados en materia deportiva son el reflejo del buen trabajo que vienen desarrollando cada uno de los clubes de patinaje en Ocaña. ¡Felicidades!